Reconocido periodista y amigo cercano de James Rodríguez Rubio, destapa la olla podrida que hay en el rayo vallicano. El técnico Iñigo Pérez vuelve a quedar retratado y muy mal parado frente a los hinchas del jugador colombiano. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. James Rodríguez, capitán de la selección Colombia y el mejor jugador de América, no ha tenido mayor continuidad con el equipo del rayo vallecano. El mediocampista apenas se ha disputado 123 minutos de juego en lo que va de la Liga Española. En los últimos días varios medios de comunicación internacionales aseguraron que el capitán de Colombia ya tendría definida su salida inmediata del cuadro de la ciudad de Madrid al final de año debido a la falta de minutos que el técnico Íñigo Pérez se ha encargado de aumentar. En tan solo una oportunidad ha podido ser titular, pero el técnico lo sacó rápidamente pues estaba con el sistema ratonero y le dio miedo dejarlo en el terreno de juego. En dos partidos ni siquiera ingresó, fue borrado totalmente de la lista de jugadores y jamás ha disputado un solo partido completo. Aunque James Rodríguez no para de ser elogiado en cada partido que juega con la selección Colombia, su realidad a nivel de clubes parece ser totalmente adversa y distinta, como si estuviera en otra dimensión. De hecho, en Italia aseguran que el Alasio, equipo que sonó en el pasado mercado de pases para fichar al colombiano, seguirá de cerca la situación del 10, pues su interés en contratar a James Rodríguez se hace cada día más fuerte. Y quieren aprovechar su salida del equipo de Vallecas para inmediatamente empezar negociaciones con él. Además, en España, diarios como Marca replican la información de la salida inmediata del volante colombiano, y en las últimas horas se revelaron detalles de la relación que hay entre Íñigo Pérez y James Rodríguez Rubio, la cual cada día se ve más triturada. El reconocido periodista del chiringuito de jugones, Edu Aguirre, quien además es un gran amigo de James Rodríguez. Desde que James tuvo su paso por el Real Madrid y tuvo una gran amistad con Cristiano Ronaldo, ha decidido revelar en vivo y en directo la situación del colombiano en Vallecas. El comunicador hizo énfasis en que Íñigo Pérez jamás se ha reunido con James Rodríguez directamente, que no ha habido una retroalimentación ni alguna charla cercana en donde el entrenador rayista le explique al jugador colombiano qué es lo que está esperando de él en la cancha. Al respecto, Edu Aguirre, sin pelos en la lengua, contó lo siguiente. No sé si tiene algo personal o no con James, pero la realidad es que Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, no ha tenido ni una sola charla directa con James Rodríguez. Nunca le ha dicho, James, espero esto de ti, aprieta más aquí. No se han reunido. No le ha dicho, James, no estás siendo titular por esto, no vas a jugar hoy porque te necesito más acá. ¿Por qué? Porque Íñigo Pérez no ha hablado con James, absolutamente nada. Comentó Edu Aguirre a través del programa Chiringuito, entregando una exclusiva mundial. En esa misma publicación, se desató una serie de críticas hacia el entrenador del Rayo Vallecano, quien fue señalado de no saber manejar a grandes estrellas, de creerse más importante que el jugador. Así como también hay seguidores que comentan que no entienden para qué lo ficharon, o que es un desperdicio el que James no sea titular. No obstante, también hay quienes creen que el panorama del colombiano no es culpa del entrenador, y que el hecho de que la historia se repite en varios clubes no es casualidad. Pero no solo el periodista Edu Aguirre decidió entregar esta exclusiva. Otro de los panelistas que al parecer habló directamente con Íñigo Pérez, le había entregado cierta información del por qué James Rodríguez no juega en el equipo. Al respecto, esto comentaron, en Colombia juegan con dos pivotes que están siempre para él, y esto en el Rayo no lo podemos hacer, y a raíz de esto no se descarta que James pida salir en enero. Además, también indicaron que no es un problema personal con el jugador colombiano, es simplemente que James Rodríguez no encaja en lo que el Rayo Vallecano y el entrenador están buscando, ni físicamente en defensa, pues no da la presión que el técnico está buscando en sus jugadores, ni tampoco en ataque ni en movilidad, pues el técnico está buscando transiciones más rápidas de defensa-ataque, y en velocidad, James Rodríguez, según el entrenador, no está dando esa capacidad. ¿Qué opinan ustedes de la exclusiva que entregaron en el programa de El Chiringuito de Jugones, revelando que el técnico Íñigo Pérez tiene totalmente borrado a James Rodríguez Rubio, a tal punto que ni siquiera es capaz de tener una charla directa con él? ¿Creen ustedes que la relación entre James Rodríguez e Íñigo Pérez cada día se está enfriando más, a tal punto que se terminarán convirtiendo en dos enemigos en el camerino del Rayo Vallecano? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!